Tenemos información actualizada y al instante de lo que está ocurriendo en la ruta interamericana, donde se reporta que un pick-up ha derrapado. Este ha provocado ya algunos problemas viales porque está obstruyendo una vía, según reporta Provial. Específicamente en el kilómetro 59.8, ruta interamericana hacia occidente, en el lugar conocido como Libramiento de Chimaltenango, el pick-up se sale de control. Esto derivado de que el asfalto está mojado, posiblemente la velocidad. Aquí tenemos ya las imágenes que nos llegan desde el lugar de lo que ha ocurrido. Hay personal de Provial y de la Policía Nacional Civil que en este momento intentan quitar este obstáculo. Como ustedes pueden observar, un carril está cerrado. Esto para darle espacio a la grúa que ya está trabajando en el sector. Se indica que las personas que se conducían en el pick-up resultaron ilesas, afortunadamente. Sin embargo, hay que recordar que al momento en que se encuentra mojado el asfalto, hay que tomar todas las precauciones del caso para evitar este tipo de percances que ocurren al momento en que los vehículos derrapan. Afortunadamente, como les indico, no hay personal lesionado. Sin embargo, el personal de Provial sí permanece ahí. Aquí tenemos la imagen para poder evitar otro accidente de tránsito. Y es que en esta ruta, esta mañana, se han producido ya varios percances viales. Pero Juan Carlos Aquino, vocero de Provial, ya está con nosotros por la vía telefónica y nos tiene información. Juan Carlos, buenos días. Adelante. Gracias, don Francisco. A esta hora se tienen tres hechos de tránsito simultáneos en las diferentes carreteras del país. Uno de ellos es un vehículo volcado en el kilómetro 45 de la ruta a El Salvador. Ya se trabaja para retirar el vehículo. No genera mayor congestionamiento el vehículo, pero las personas que se detienen a ver el accidente generan tránsito lento por momentos. También a la altura del kilómetro 24 de la ruta al Pacífico, a la CA9 Sur, a esta hora se trata de habilitar un carril porque un vehículo se accidentó en este sector, quedando totalmente cruzado. Este vehículo, según indica, el piloto perdió el control e impactó en uno de los jerseys. Ya se está trabajando en el lugar de este percance vial. Únicamente se reportan daños materiales. También otro percance vial que se da a la altura del kilómetro 59 en el libramiento de Chimaltenango. A esta hora ya hay grúas trabajando para retirar un vehículo accidentado con sentido hacia el occidente. Gracias a Dios, de estos inconvenientes únicamente se reportan daños materiales, pero hay que extremar las medidas de precaución porque en algunos sectores hay asfalto mojado. Juan Carlos, en este caso, ¿qué recomendaciones serían importantes para los televidentes, las personas que van a salir a conducir, sobre todo en las diferentes carreteras del país? Porque la lluvia va a continuar. Importante conducir a una velocidad moderada, no a la velocidad de 80 kilómetros por hora, porque con lluvia el asfalto se puede tornar resbaladizo y cualquier movimiento o frenada brusca puede generar algún derrate. Porque podría ser los casos que les pasó a estos pilotos que están accidentados a esta hora. Respetar los límites de velocidad o velocidad moderada. Y si la lluvia es muy fuerte, mejor salirse de la carretera a un lugar seguro hasta que la visibilidad y la lluvia permitan conducir de una manera responsable. Gracias a Juan Carlos Aquino, vocero de Provial, por esta información en cuanto a tres percances viales que han ocurrido, uno en la ruta interamericana, otro en la ruta El Salvador y otro más en la ruta al Pacífico. Así que, por favor, escuche sobre todo las recomendaciones que se hace Provial si usted va a conducir en carretera. Gracias.